Continuamos con Saber y Sabor, estamos desde el estudio de la contadora Nora Torregrosa, candidata a presidente en las próximas elecciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para los que recién se enganchan en nuestro programa. Había dejado flotando una pregunta yo, que es bien interesante y están muy interesados realmente los colegas en este tema, la jubilación. Cuando uno llega a la pasividad, quiere una jubilación que lo deje más o menos tranquilo, que sea un buen complemento de otra cosa y si tiene que vivir de eso con mucha más razón. Eso es lo que le pregunté a Nora, ¿no? ¿Qué tiene pensado con respecto a eso? Mirá, Sergio, antes que hablemos de lo que tengo pensado, creo que es pertinente que le aclaremos a los colegas, porque hay muchos colegas que confunden un poquito las cosas, ¿sí? Entonces el Consejo me paga una jubilación muy bajita. No, no, no es el Consejo. O sea, tenemos el Consejo de Ciencias Económicas y la Casa de Seguridad Social, que si bien es cierto, funcionan en el mismo edificio, son instituciones separadas. Entonces, lo aclaro a esto porque genera esa confusión y parece que es el Consejo el que no hace, el Consejo el que no paga, y no es así. Sí. Con respecto a qué queremos hacer con la jubilación, que te aclaro, yo también no estoy conforme con la jubilación porque pienso que si me tengo que jubilar con eso y no me alcanza, es una jubilación muy baja. Pero acá hay muchos factores que inciden para determinar el valor de la jubilación que hoy percibe el matriculado o en el futuro. Primero, sabemos que es un sistema solidario, ¿sí? Y segundo, tenemos que pensar en la sustentabilidad del sistema antes de hablar de grandes números, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar continuamente a la par de las autoridades de la Caja de Seguridad Social para ver la mejor forma de mejorar ese haber jubilatorio. El Consejo le pasa a la Caja de Jubilaciones bastantes fondos que son los que después se distribuyen trimestralmente entre los matriculados como un aditamento a la jubilación. En estos dos últimos años, para darte un número, se pasaron, se transfirieron a la Caja 70 millones de las actuaciones profesionales. Entonces, creo que tenemos que trabajar conjuntamente con las autoridades de la Caja para mejorar esa jubilación. Bueno, está buenísima la aclaración. Tan buena que diría que hasta está mal hecha mi pregunta, ¿no? Porque no es un tema que lo resuelve el Consejo Directivo. Eso quedó clarísimo. Así es. Así es, por eso a los matriculados les digo que tengamos bien presente cuál es la diferencia entre Consejo y Caja. ¿Cuál es la situación del profesional matriculado en las ciudades de Salta? Tartagal, Oral, Metán. Ellos tienen una fuerte dependencia, digamos, porque también hay un centralismo, hay una fuerte dependencia con todas las actividades que tienen que realizar en la ciudad capital. ¿Sí? Y tienen que desplazarse, bueno, ahora al margen de la pandemia, que ya complica mucho, tienen que desplazarse a realizar trámites permanentemente. Más allá de que tengan su propia sede, su propio consejo, se trasladan acá. ¿Ustedes tienen en la plataforma de ustedes algo concreto, digamos, para ofrecerle a los profesionales del interior? Sí, podemos tocar dos temitas ahí respecto al profesional del interior. Uno es, concretamente, ofrecerle a esos matriculados alojamiento en las ciudades de Salta cuando tengan que trasladarse por alguna situación de salud, no de trámites, o bueno, por alguna situación excepcional del consejo, facilitarle el acceso a un alojamiento. Y otra de las cosas que queremos trabajar con y para los colegas del interior es en aquellas localidades en las que no tienen una sede de alguno de los organismos a los que ellos sí o sí tienen que venir a Salta a hacer sus presentaciones, caso del registro público de comercio, trabajar con las autoridades a ver si es que podemos llevar al interior delegaciones para que el colega no tenga que trasladarse a Salta, porque se entiende, se entiende el malestar que a veces nos manifiestan, tener que venir y el sello, y tiene que volver, y el otro día. Entonces, acercarnos un poquito con eso, tratar de llevarles una solución. Bien. Vos como mujer, ¿cuál es tu desafío más importante, pero como mujer? Te digo, porque vas a ser la primera mujer, Dios mediante, presidente del Consejo de Ciencia Económica, ¿cuál es tu desafío más importante en cuanto a las relaciones humanas? Qué difícil tu pregunta. Pero no es tan difícil, porque yo quiero lograr que el Consejo sea el receptor de muchas mujeres profesionales, muchas, que ven, que se acerquen al Consejo, que en el Consejo encuentren un lugar a donde poder desenvolverse, que se sientan acompañadas también desde el Consejo, porque es difícil el lugar que ocupa la mujer profesional, porque tiene que conciliar muchas cosas. La profesión, quienes tienen hijos, los hijos. Entonces, desde mi lugar, en la presidencia y el Consejo, facilitarles en todo lo que puedan. Voy a ser receptora de todas las ideas, de todas las inquietudes que tengan las colegas, para poder avanzar en que la mujer se integre de otra forma en la vida institucional. ¿Y cómo ayudar a los profesionales jóvenes en la consecución de un trabajo? Fíjate que no solo los jóvenes, pero muchos profesionales recién recibidos y no, tienen la salida más inmediata en la administración pública, en la administración del Estado provincial, o municipal, o nacional. porque es el dador principal de trabajo. Pero en realidad nosotros estamos preparados no solo para trabajar en el Estado, que sería una parte ínfima, digamos, de la incumbencia profesional, sino estamos preparados para la actividad privada. ¿Tienen pensado algún camino, alguna... ¿Tienen en la plataforma algo para ayudar a los profesionales a insertarse en el primer trabajo en los jóvenes, en la recuperación de trabajo en los profesionales medianos y mayores? Es un tema difícil, ¿no? Te estoy haciendo una pregunta que no sé si yo mismo la sabría contestar, pero es un tema que seguramente debe estar en la mente de la gente que necesita, ¿no? Y es un aspecto humano también. Seguro que sí. Mirá, de la misma forma que trabajamos con los organismos del Estado, municipalidad, rentas, bueno, realizando convenios, vamos a avanzar con realizar convenios con las cámaras empresarias, con el sector privado, ¿sí? Trabajar también en alguna forma para conseguir... No me gusta llamar bolsa de trabajo, porque no sé cuál sería el término, pero que a través del Consejo las búsquedas laborales del sector privado se canalicen y estén a disposición de todos los colegas, porque muchas veces hay búsquedas laborales y la mayoría no se entera, ¿sí? Entonces, que el Consejo sea un canal para eso. Está bueno, que sea un vector para llegar al trabajo de los matriculados. ¿Qué cantidad de matriculados tienen en este momento en el Consejo? 3.200 aproximadamente, 3.300. Y ahora con el tema de la dificultad económica, ¿cómo está el pago de la matrícula? No, bastante bien. Bastante bien. Bastante bien, de hecho... Bueno, tampoco es un valor muy significativo, pero... No, 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 no. Y para los servicios que tenemos con esa matrícula, no es un valor alto o que impacte demasiado en la economía del profesional. Mirá, por darte un dato, de 3.200, 3.300, 2.900 están en condiciones de votar. Lo que quiere decir que la morosidad es baja, porque es requisito para poder votar, tener la matrícula al día hasta diciembre del 2020. Dona, te voy a preguntar algo sobre los jubilados. ¿Los jubilados pueden votar en esta elección o no? Sí, aquellos que por haber llegado a la edad jubilatoria y hayan accedido a la jubilación, pero aún siguen trabajando y que están eximidos en la matrícula, sí, por supuesto, pueden votar. O sea, hay profesionales que se le exime la matrícula cuando cumplen la edad jubilatoria. Así es, así es. Y pueden seguir trabajando, pues, digamos, la ventaja, el premio es cumplirte la edad jubilatoria y puede seguir trabajando. Exactamente, puede acceder al beneficio jubilatorio. Además te jubilas y tienes... Exactamente, y seguir ejerciendo la profesión. Cuando da de baja la matrícula, cuando no quiere trabajar más, es un jubilado, no es un profesional activo, ese ya no puede ejercer el voto. Así es. Entonces quedó clarísimo. Bueno, contame, ¿cómo sos vos? ¡Qué pregunta! ¿Cómo soy? Hoy, una luchadora constante, incansable. Yo me propongo algo y hasta que no lo logro, no importa el tiempo que pase, pero yo lo que quiero lo consigo. Trabajo para ello. Soy honesta, transparente, esto que ves es lo que hay, así. ¿Te gustan los deportes? Mira, si hacer trekking es un deporte, te diría que sí. Sí, 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 sí. Me gusta caminar, es un cable a tierra. Y también me gusta bailar. Porque... Sí, sí, sí. Flamenco. Me encanta, me encanta. No ir al boliche a bailar, sino al flamenco. Y ya no tengo edad para ir al boliche. También me gusta bailar. ¿Te gustan las tablas? Todos los bailes me gustan. Me gusta bailar, en general. Pero bueno, el flamenco es una cosa que corre por las venas. Y es una forma de expresarse muy linda. Eso soy. No hay mucho para... ¿Cuántos? ¿Tenés hijos? Sí, tengo dos hijos, ya grandes, la verdad que son mis orgullos. Uno de 27 años y uno de 22. ¿Y qué dicen de la mamá dirigente? No, bueno, están... Me acompañan, me apoyan. Uno de ellos está en Córdoba. Entonces es como que él no está participando en todo este proceso. Pero el más grande, cuando voy a alguna entrevista, él siempre va de guardaespaldas. Pero contentos, contentos, porque me animé a esto y creo que sienten orgullo de la mamá. Contale al público cómo eran los encuentros sociales, digamos, dentro del Consejo de Ciencias Económicas. ¿Por qué los hubo? Ahora con la pandemia está suspendido todo. Sí, la verdad que eran unas actividades que esperábamos ansiosos todos los años. A mitad de año, cuando el 2 de junio, el día del graduado en Ciencias Económicas, realizábamos un encuentro en el predio social con toda la familia, con los chicos, un día al aire libre, con juegos, música. Muy lindo, la verdad que se extraña eso. Y a fin de año, la cena, también muy divertida. Un buen momento para olvidarnos de todo el trabajo, de las resoluciones, de los planes de negocio. Entonces, la camaradería, el compartir con el colega, pero ya desde otro lugar, desde los seres humanos que también se divierten. Porque no somos solo números. Claro, con lindos premios también, ¿no? Sí, 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 siempre se hacían sorteos, en algún momento viajes, autos. La verdad que lindo y ojalá que podamos volver a eso. Ojalá que podamos volver a regresar el congreso también, que los congresos son muy lindos. Sí, bueno, ahora tenemos... Lindos, importantes además, ¿no? Sí, sí. No, me refiero presenciales. Presenciales. Ahora, fines de septiembre, el primer congreso virtual que se va a hacer, es toda una novedad y esperamos que muchos colegas concurran virtualmente a ese congreso, perdón, en Córdoba. ¿Y lo organiza Córdoba? Sí, el Consejo de Córdoba. Que ya estábamos todos entusiasmados porque íbamos a viajar a Córdoba el año pasado. Córdoba está terrible. Es que iba a ser el año pasado. Entonces, el congreso también, más allá de la capacitación, de la formación, también es un ámbito en el que se comparten las vivencias de colegas de otros lugares. Es muy lindo. No, sin duda, sí. Hay música, hay baile. También. Hay deporte también. También, no contemos mucho de eso, pero también. No, no contemos mucho de eso, pero también es un ámbito en el que se comparten las vivencias de colegas de colegas de colegas.